hola amigos a continuación les traigo las vacantes del grupo ProSegur, esta empresa la cual es de origen española tiene más de 40 años en el mercado, como empresa se caracteriza por ofrecer diferentes servicios en el área de seguridad, esta empresa cuenta con presencia en brasil, argentina, colombia, méxico, chile, uruguay, francia, luxemburgo, perú, singapur, paraguay, alemania, china e india, por lo que se podrán imaginar que las vacantes que oferta esta empresa no sólo van dirigido a un país en específico sino que pueden postular personas que se encuentren en los países que he mencionado anteriormente, ProSegur entre los principales servicios que brinda encontramos que son los de seguridad, sistema de alarma, transporte de dinero estos son algunos de los servicios más populares que ellos brindan, si están interesados en postularse les recomiendo que vean todo el vídeo de manera completa, ya que le explicaré cómo pueden hacer los pasos que deben de seguir para poder postularse, ProSegur es una empresa que ofrece excelentes beneficios así como todas las prestaciones de ley a sus colaboradores, entre las vacantes más populares que oferta el grupo ProSegur podemos encontrar las siguientes agentes de seguridad, supervisores, transporte de valores, encargados de cámara, seguridad personal, seguridad residencial y seguridad en minas, si están interesados en postularse en algunas de las vacantes anteriormente mencionadas en la descripción del vídeo le dejamos un enlace en el cual pueden postularse de manera gratuita, todas las vacantes son gratuitas no pedimos dinero para poder postularse así que si alguien le está pidiendo dinero para postularse no deben caer en el juego ya que normalmente son personas estafadoras o que quieren sus datos personales recuerden las vacantes son totalmente gratuitas y ya lo saben en la descripción del vídeo les dejo el enlace en el cual podrán postularse si tienen alguna duda o les gustaría saber más a detalle cómo postularse pueden hacérmelo saber en los comentarios por favor ya saben en la descripción del vídeo está el enlace en que ustedes pueden postularse les recomiendo que lean la información de manera detallada tengan su currículum vitaen actualizado antes de postular para que así puedan tener mayor oportunidad de ser escogido en el puesto que ustedes han seleccionado si el vídeo le ha gustado no olviden suscribirse si tienen interés en una vacante o una empresa específico no olviden dejar sus recomendaciones en los comentarios hasta el próximo vídeo